Luego de los fuertes oleajes que se presentaron en las costas de Mazatlán por el huracán Huila, este jueves el mar muestra una notable mejoría en la marea. Se espera que este sábado las playas del puerto regresen al calmado oleaje que distingue a Mazatlán, aseguró el jefe del escuadrón acuático Martín Zúñiga. Pues ahorita ya yo con el solecito ya está un poco más favorable a como estaba los dos días pasados con el movimiento del huracán, del ciclón que se vino. Pues ya ahorita ya el mar está perdiendo ya su fuerza, ya se está tranquilizando. Yo pienso que como para el sábado o el domingo a lo mejor ya tiene calma. Señaló que las recomendaciones para los bañistas es introducirse con precaución, debido a que el oleaje aún no se muestra en completa calma. Destacó que por el momento las zonas más tranquilas para introducirse al mar es a un costado de Playa Norte sobre la Avenida del Mar y algunos puntos de la zona turística. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.